Pues uno automáticamente tiene en la cabeza, si yo te pregunto a ti, locutores que dicen por la mega donde sea, son como voces que son como referenciables en los últimos 20 años. Cadavieco, Chatén, obviamente, por la mega donde sea, siempre esa única, claro, obviamente. Hay voces, Alejón Calves y Alex Vero son parte de una generación en la que tú y yo empezábamos a hacer radio en otra emisora, pero que hicimos como un grupo de amigos y conocidos del medio y había entre ellos un locutor que destacaba muchísimo por un timbre particular de voz, por una afición particular a la música, uno de esos locutores que marca en época Francisco Granado. El Osito Granado. Sí, vamos a estar hablando con él en un ratito, estamos esperando a ver si se lo va a contar. Ya lo tenemos, nos está escuchando. Qué valeoso. Ah, entonces sí, que ahora lo está presentando. Hermanos, hermanos, buen día. ¿Qué más, brother? ¿Cómo estás tú? Muy bien, qué alegría, qué alegría reconectar con ustedes, Manuel, por favor, estoy esperando que me imites, por favor. Oye, perdí, es que yo creo que es la mañana, Osito, yo creo que es la mañana, Francisco, que no me da el timbre de voz para decir Francisco Granado por la mega, o sea, no me sale como me salió. Lo he intentado, lo he intentado. La verdad, la mañana afecta, se los digo, pero nada, feliz de estar acá, Rodrigo, qué alegría reconectar. Yo me siento en una reunión de amigos reconectando, poniéndonos al día con todas las cosas que han pasado durante los últimos meses y años. Y hacía falta, porque además vemos cómo ha crecido tu carrera a punta de trabajo, que además hay que decirlo. Oso, tú estás como tocado, pero también es eso, la dedicación, el talento, cuando se mezclan dan este tipo de resultados. Pero tú como que, y quisiera comenzar por ahí, has estado como tocado, bendito en el tema laboral. Si lo analizas, siempre has tenido como muchísimos cargos, puestos importantes. Fuiste editor de Urbe Bikini, lo recuerdo en su momento, qué privilegio. Pero no lo sientes un poco, que has tenido como una vida laboral muy exitosa. No, totalmente, totalmente. Sabes que a veces han pasado ya tantas cosas que a veces siento que son como variables multiversales, diferentes variables de Francisco Granados, porque cuando, tal cual, vemos por el retrovisor, está obviamente mi trabajo en La Mega, que para mí es de los momentos más importantes de mi vida laboral. Y al día de hoy, pues la gente me recuerda por eso. Total. Y me ha abierto muchas puertas en todas partes. Pero como dices, haber sido editor de Urbe Bikini, yo creo que por cinco años o más, fue maravilloso. Además, a la edad que fui editor de Urbe Bikini, fue aún más maravilloso. Totalmente. ¿Cuántos años tenías en ese momento, Francisco? Yo creo que tenía 25 años. O sea, imagínese 25 años, editor de la revista, para caballeros más vendida del país. Sí, no, una locura. Una locura, Francisco. Y ahorita damos un salto al presente, porque la última vez que había escuchado sobre ti, estabas como un cargo ya de, me acuerdo, yo dije, oh, sos vicepresidente de algún departamento en Warner, en Warner Music. Ahora el título es vicepresidente Senior, de A&R, el sello discográfico. El Senior le da un toque, vamos a estar claro. Senior es papá, ¿qué pasa? Le da un toquecito ahí. Claro. La verdad, ha sido un viaje... Qué locura, man. Ha sido un viaje de muchísimo trabajo, de muchísima pasión, y yo siento que esa es la clave, ¿no? O sea, tengo una amiga que me dice, no, te tienen rezado, pero la realidad es siempre hacer las cosas con muchísima pasión. Yo creo que ahí está el secreto, y ha sido un viaje de mucho sacrificio, pero también ha sido un viaje relativamente corto, y estoy bien agradecido por eso, porque digamos que esta nueva faceta, esta nueva variable multiversal en la música comenzó en 2015 oficialmente, y han sido ocho años, y es difícil lograr estas posiciones. Estoy muy agradecido de lograr estas posiciones en tan solo ocho años de trabajo, pero bueno... Por eso decía que estás como tocado, que es lo que dice tu amiga, estás rezado, pero es que al final es eso, es esfuerzo, es ganas, es dedicación, es querer hacerlo bien, y me imagino que este cargo tiene, además de muchas responsabilidades, también muchas alegrías. ¿Lo sientes así? O sea, ¿sientes que es un trabajo que constantemente te da alegría, Francisco? Totalmente. Sabes que es un trabajo que es muy sacrificado, porque esto no es un trabajo que tenga un horario de nueve a cinco, de nueve a seis, esto es un trabajo que es un estilo de vida. O sea, las personas que trabajan en la industria de la música tienen que entender primero que lo hacemos por pasión, porque de verdad ya hay un nivel de locura que tienes que estar muy apasionado por lo que haces, y definitivamente es un estilo de vida donde los horarios son completamente diferentes a los horarios de cualquier otro trabajo, donde tienes que estar consciente que te pueden llamar a las cuatro de la mañana para decirte que salió una canción, lo que es raro, pero es una alegría, pero también te pueden decir que falta, que se dañó la computadora del estudio y no pudieron terminar el mix, si no van a poder entregar la canción, si no entregan la canción, entonces pierden como esa salida, ese impulso promocional con alguna de las plataformas de streaming. Entonces es gracioso porque todo es urgente, todo es para allá, lo que sí genera cierto estrés, pero a donde voy es que cuando uno está en un concierto o cuando tú estás con un amigo escuchando la radio y suena una de las canciones en las que tuviste la oportunidad de sumar de alguna manera, porque se suma de diferentes maneras en cada uno de los procesos de la vida artística de cada intérprete, de cada artista. Pero cuando escuchas una canción o cuando escuchas a alguien cantándola en un concierto, ahí es cuando dices, valió la pena que te llamara a las cuatro de la mañana para decirte que se dañó la computadora, valió la pena el sacrificio, valió la pena hacer un viaje de ocho horas nada más para de repente ir a una reunión, pero esa reunión causó un efecto en un determinado proceso creativo y de verdad, cuando ves el impacto que eso tiene en la audiencia, vale la pena. Claro, y mira, puedes imaginar cuántas patas tiene tu cargo ahorita, tu trabajo, en algún momento ha sido, me imagino que muy enfocado en encontrar los nuevos talentos y hacer que se vengan al sello discográfico, pero no, ahorita capaz me imagino que las responsabilidades se amplían mucho más, pero quiero hacer un hincapié en lo que dijiste, en sentarte con un amigo y de repente escuchar en la radio el tema que está sonando. Y yo te quería preguntar, porque tú eres un tipo que viene de acá, de la radio, y en estos tiempos se habla mucho, está muy abierto el debate de si la radio tiene la revelancia, la relevancia que tenía antes. Obviamente no con nosotros, con este tipo de locutores no. La gente así nos quiere, la gente así nos quiere, con nuestro trastavilleo. Pero, pero, fíjate, tú trabajando desde el otro lado, ¿qué tan importante es para ti eso, el concepto de la radio para tus artistas? Bueno, obviamente para mí, la radio siempre va a ser primordial, porque, porque de ahí vengo y he vivido y conozco el impacto que tiene la radio, pero a nivel industria, la verdad es que la radio sigue siendo un referente en cualquier conversación, en cualquier plan promocional para cualquier artista, porque, si bien es cierto, a nivel económico todo mundo quiere tener una canción que tenga millones de streams, porque, repito, eso tiene una remuneración, tiene un impacto económico en la vida del artista y en la vida de la compañía, y por eso todo mundo habla de las plataformas de streaming, pero yo creo que la radio tiene un alcance masivo y como tan certero con la audiencia que es necesario para desarrollar cualquier marca. Francisco, yo tenía como una pregunta personal y una un poco más relacionada con tu trabajo, porque pocas veces tenemos la oportunidad de hablar, hablamos con los artistas, pero no hablamos con la disquera, y bueno, tú no eres la disquera, pero sí perteneces, y en este momento donde siento que como el mundo musical se ha transformado, la venta del disco como tal no es el ingreso grande de los artistas, sino eso, las reproducciones, los conciertos, pero actualmente, la disquera, ¿cuál es tu visión de alguien que pertenece y que me imagino amas ese entorno y cómo funcionan las empresas? Pero, ¿cómo funciona? Ahorita, un resumen breve, porque no es algo larguísimo, el tema de las disqueras, ¿qué tan provechoso es para el artista? A veces hay como una cara de un señor gordo, así, detrás de un escritorio, diciendo que quiero tu arte y me quiero adueñar de él, ¿sabes? Hay esa vibra y no... Yo creo, mira, aquí voy a ser bien corporativo, porque... Sí, claro. Durante estos ocho años ha habido un viaje, y mi trabajo previo a esta posición, por la que hoy estamos hablando, mi trabajo previo fue en Sony Music Publishing, como editor, y antes de eso estuve en Warner México, entonces ya he estado como un ratito en la industria, como para ver cómo ha evolucionado el negocio. Y la razón por la cual yo decidí unirme a Warner Music Latina es porque hay un equipo joven y hay una gerencia también que su approach a la industria de la música es diferente, es mucho más progresista, mucho más flexible. Y lo que quiero decir con esto es que siempre hay una visión de que se quieren apoderar de ti, de tu arte, de los masters, y la realidad es que hoy día el approach es mucho más libre, la industria ha cambiado muchísimo, no te voy a decir en los últimos diez años, te voy a decir en los últimos dos años la industria ha cambiado muchísimo, y la manera como están haciendo contratos ya no es la misma como se hacían hace muchos años. O sea, que esa figura sí existía y sí existe todavía. El señor con el cenicero gigantesco, así que me voy a apoderar. Sí, seguramente existirá, pero la realidad es que cada vez hay más flexibilidad en los contratos, con esto lo que quiero decir es que tú puedes hacer contratos de una distribución, si de repente lo que estás buscando es que tu música tenga un alcance, que llegue a las plataformas y no quieres de alguna manera comprometer esos masters que sigan siendo tuyos, tú puedes distribuir la música y los labels ya están abiertos a distribuciones, cosas que hace muchos años no, antes los labels firmaban como contratos artísticos en exclusiva, donde la titularidad o propiedad de los masters era únicamente del label, y hoy día hay negocios de licencia que para la gente que nos está escuchando, licencia básicamente me rentes tu casa por cinco años. Ah, listo, Rodrigo, préstame tu casa cinco años, yo le hago unos trabajitos, la arreglo, la pongo linda y en cinco años pues esa casa... Tú eres el dueño. Al dueño, exactamente. Por supuesto, sí. Disculpa, Francisco, no sé si te interrumpí, si faltaba agregar algo más a la respuesta. No, que por supuesto siguen los contratos artísticos, pero ya desde otro punto de vista, porque obviamente el negocio ha estado cambiando mucho, entonces a lo mejor seguirá ese señor con el cenicero en algún lugar, pero la realidad es que ya poco a poco han desaparecido. Sí, en tu entorno no lo ves, qué bueno, qué bueno porque eso significa más salud para ese ambiente musical que al final lo que tiene es que estar en modo creativo. Mira, esta pregunta que obviamente es personal, tú estás ahí de la mano con los artistas, en tu cargo, o sea, tú estás ahí codo a codo, los conoces, te alegras por sus triunfos, más de una boda debes haber ido, más de un cumpleaños debes haber ido, pero te debe haber sucedido esto. Estás en un evento o estás en una oficina y llega uno que tú dices, Dios mío santo, ahí está no sé quién, no me lo creo. Y tienes que fingir que no estás emocionadísimo de que tienes a este artista ahí. Hay un grupi adentro gritando. ¡Ah, ya! ¿Ya te pasó o te ha pasado muchas veces? Estoy pensando, estoy pensando con quién me pasó. No recuerdo ahorita un momento, grupi, pero sí me pasó que he tenido, como bien dices, que uno tiene la fortuna y ya llega un punto a veces que hasta uno lo medio normaliza. Sí. Y dice, wow, esto es extraordinario, pero a uno medio lo normaliza, ¿no? Y sí me pasó que el año pasado, no, hace como dos años aproximadamente, tuve la oportunidad de ir a este concierto y fui por chamba de Ricky Martin con Enrique Iglesias. Ok. Y tuve la oportunidad simplemente de pasar a saludarlos. No he trabajado con ellos, simplemente formaban parte de la compañía en la que yo trabajaba para ese entonces y pasamos a saludarlos. Y fue un momento como que, ah, estos tipos son leyendas. Sí. Tenemos la fortuna de trabajar con muchos artistas de reconocimiento y fama mundial, pero estos tipos, digo, que ahorita están como en un gran momento, pero estos tipos son leyendas y la verdad hasta te sientes intimidado ante su presencia. Claro. Pero yo creo que también pasa que crecimos viéndolos. Entonces no es lo mismo que te presenten a un artista que está ahorita de moda, que pegó la canción y tiene 18 años y lo acabas de conocer a que te presenta a un tipo que te estás viendo desde que tienes uso de razón. Claro. De Ricky Martin diciendo, te vuelve con ese ruedo perfecto. Oso, eso es insuperable. Claro. Por favor, por favor. Mira, nos tiene muy contento escucharte hablando, Francisco, de los logros, del mundo musical. Creo que quisiéramos que esto quedara abierto a una puerta a que nos eches el cuento de lo que está sucediendo cuando tú gustes, que nos mantengamos en contacto, porque creo que está también muy interesante ver esa otra parte del mundo musical. A mí me parece interesantísimo. Imagínate. No, y además el momentum que tiene Venezuela, donde hay tanto talento, que es una tierra donde hay tanto talento que además tiene la particularidad que es un talento que puede impactar en toda la región. A diferencia, hay ciertos territorios donde hay artistas muy talentosos, pero que de repente terminan funcionando únicamente en su mercado. los venezolanos tenemos la bendición de poder tener, de tener el potencial para impactar de Argentina a los Estados Unidos y al mundo entero. Entonces creo que es un lugar donde hay muchísimo talento y de donde está saliendo una nueva generación de artistas que definitivamente hacen que tengamos que hablar muy seguido. Qué fino, Francisco. Y obviamente tú has sido parte también de ese impacto de la música venezolana en toda la región. Gracias, Chamo. Que sigan los éxitos. Felicitaciones. Y ahí abriste una puerta que sin duda queremos conversar contigo sobre eso, ese momentum de la música venezolana, sobre todos esos crossovers culturales que están pasando en Latinoamérica donde ya el público que consume la música latina, todo el mundo está hablando como mitad colombiano, mitad dominicano, mitad venezolano. Es una locura lo que está pasando. Sin duda queremos conversar contigo más oso, pero tú sabes cómo es la radio. Hay que correr esa publicidad y cerrar la hora. Gracias, Francisco. Hay que ir a esa publicidad, hay que ir al cuñero. Muchísimas gracias por el espacio, hermanos, qué buen reencuentro y aquí estamos para conversar de lo que sea. Gracias, Chamo. Ajá. Ya va, ya va, ya va. Ya tenemos que escucharlo bien, ya va. Arroba Francisco GH por favor, en la mega donde sea en tu voz, por favor, Francisco. Por la mega donde sea. ¡Uh! Porque los ricos enamoran con plata y nosotros los pobres apuntan publicidad. ¿Esto qué dice? ¡Esto qué dice!